¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión nos encontramos con mi hermano José Saldívar de TecnoInfoRD, también con Hipólito Delgado y HD.com.do y también Milton Peguero de Actualizade. Y en esta ocasión, como pueden ver aquí debajo en el título, vamos a ver cuál será, según nuestra opinión, el mejor smartphone de este 2018. Así que vamos a comenzar con Milton. ¿Cuál tú crees que será el mejor smartphone de este año? Bueno, comenzate con una persona más equivocada, porque yo realmente le doy siempre mis votos a Android. No sé, excusa, no sé quién, son muy probados, pero realmente yo entiendo que uno de los mejores, y ellos nunca se han quedado fuera de la lista, y no creo que vaya a salir, creo que va a ser el próximo Note. El Note 9. ¿Pero el Note sale este año? Sí, claro. Con un lector de huella en la pantalla, según he visto, y con un diseño... Según dicen. Según dicen. No creo que el diseño tal vez cambie mucho, sino que procesador, memoria... 845 va a venir. Entiendo que lo que deberían hacer también es mejorar más las funciones con el Stalius, el S Pen, porque lamentablemente un S y un Note ya se están apareciendo demasiado. Ok. Pero en lo que es forma de, por ejemplo, el uso, el teléfono, la potencia, creo que va a ser dentro del... Si no va a ser mejor, dentro de lo mejor está ahí. Dímelo, Hipólito. Mira, todavía faltan, por lo que veo, es lanzar S, falta el nuevo Pixel de Google, y falta lo que sea que vaya a lanzar Apple, que obviamente son tres teléfonos que siempre están entre los mejores del año. Ya mostraron sus cartas, bueno, su primera carta Samsung, con el S9, y Huawei con el P20 y P20 Pro. Pero vamos a poner el P20 Pro, que es la máquina dura de este año. Realmente yo creo que este año a ellos le va a ir muy bien a Huawei. Claro, siempre hay que esperar a ver qué van a lanzar los otros, pero vinieron muy agresivos. Y sobre todo el Mate, que será el 11, creo. Sí, pero yo... Ah, sí, otro también, muy bueno. Sí, exacto. Pero con el P20 Pro, a nivel de cámara, ¿ok? A nivel de cámara, realmente van a estar muy... Se la pusieron difícil, sobre todo la... A Google. La nocturno. Sobre todo... No, la nocturno se la pusieron difícil a todo el mundo. A todo el mundo, el modo nocturno. Ahora, tú sabes que un teléfono no es una mala cámara. Entonces, hay que ver lo que acompaña, todo lo que acompaña ese teléfono para compararlo contra los demás. Pero yo diría que... Lo que pasa es que es difícil tú dar un resultado sin ver quién lanza de los otros. Pero vamos a suponer que no sepamos lo que lanza de los otros. Supongamos. Vamos a ponernos dentro de los que están hasta ahora. Yo pusiera en primer lugar ahora mismo el P20 Pro. Ahora mismo. Pero lo que te digo, todavía falta porque se lancen un... Prácticamente todos. O sea, los únicos lanzados son Samsung y Huawei, como quien dice. Faltan los demás. Y ahora mismo, ahora mismo, yo me iría con el P20 Pro como uno de los mejores celulares que ha salido al mercado. Bueno, en mi respuesta yo voy a englobar algunas cosas. Como dice Hipólito, no es solamente la cámara. Un smartphone viene acompañado de muchísimas cosas. Desde el diseño, los internos, todo lo que es hardware y todo lo que es también el programa. La capa de personalización o no. Y también, una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta, el precio. Entonces, en comparación, calidad, precio y prestaciones, yo me voy a quedar este año con el MI7 de Xiaomi. ¿Por qué? Porque va a venir 5.99 pulgadas, full view o... Y no falta mucho para que lo lancen. No, ya un mes o menos. Entonces, ¿qué pasa? Según las filtraciones, va a venir con una doble cámara trasera de 12 más 20 megapíxeles. Va a venir con doble cámara delantera de 12 megapíxeles. Va a venir con un lector de huella dactilar en la pantalla, que ya es el probado por Vivo. La tecnología que usó Vivo en su 9, B9 y... El B9, sí. Entonces, otra cosa, que va a traer una batería de 4.000 miliamperes. Nosotros sabemos lo bien, lo bueno, la buena eficiencia que hacen los dispositivos de, perdón, de Xiaomi. Y va a venir con el 845 y inteligencia artificial. Entonces, a todo eso, usted suma ese conjunto de cosas. Y usted dice, bueno, el precio. Pero un smartphone de Xiaomi, por más tope de gama que sea, nunca llega a $700. No, y Xiaomi está dentro del top en ventas, del top 5. Entonces, tú dices, cuando tú comparas todo este conjunto de cosas, como dice Hipólito, que no es solamente la cámara. Y tú tienes una cámara que ellos ahora mismo se están empeñando en hacer la mejor. Una buena cámara que te dé una satisfacción, ¿verdad? Como usuario. Y tú tienes todos estos internos y todo lo último en tecnología. El lector de huella de artilar en la pantalla, de bloqueo facial y todo este tipo de cosas que le ponen en el conjunto. Y que todo no te va a salir por más de $700. Y tú dices, bueno, pero ven acá. Es un negocio redondo. Sí. Entonces, por eso yo creo que en relación calidad-precio, para mí va a ser el mejor. Y una de las cosas que más me ha gustado de Xiaomi es que no hay incluido un notch. No. Todavía. Todo el mundo se está yendo por el notch. Todavía. Según la filtración del notch. Según la filtración, el MI7 lo va a traer. Eso fue lo que me gustó. Aunque estamos en el segmento de tu canal, yo quiero preguntarle algo que tiene que ver con esto. Claro, claro. Ya que él mencionó que el notch, usted está viendo que está saliendo mucho notch. Ahora, ¿ustedes creen que este año ya Samsung le quite el jack? El jack. El jack de los audífonos. Porque lo están quitando todos ya. Sí, todo el mundo lo está quitando, pero... La tendencia yo creo que va hacia allá. Hacia los gamas altas, eliminen el jack de 3.5. Pero específicamente... Yo digo específicamente Samsung, porque Samsung se ha burlado. Sí, se ha burlado mucho. De Apple con el ojito y se burló del notch. Ellos no creo que vayan a tirar un celular con notch, pero el audífono. Y lo digo porque ya realmente, como tantas marcas lo están quitando, comenzando como quien dice por Apple, que es de los que más accesorios hay alrededor de ellos. Y cuando los fabricantes de accesorios comienzan a dejar de fabricar cosas así, tú dices, ya está perdiendo importancia. Por eso que lo digo, porque realmente está perdiendo importancia poco a poco. Y yo creo que también fue Google, que se estaba burlando creo que de Apple. Sí, también. Y lo quitaron. Entonces... Yo realmente siento que si ellos lo hacen, entonces van, como dice, escupieron hacia arriba y le cayó su propia salida. Mira, eventualmente, yo creo que al final... Ellos eventualmente lo van a quitar. Porque hacia allá es que va la tendencia. Celular con sin puertos. Porque mira que ellos son los primeros que tienen en lo de cargas rápidas desde hace muchísimo tiempo. Perdón, perdón, carga inalámbrica. Desde hace muchísimo tiempo. O sea que ellos van... Y todo el mundo va a hacer celulares sin puertos. Ya tú coges los celulares de cámara alta actuales y tú nada más encuentras un orificio. Tú coges el P20, coges el iPhone y tú nada más encuentras un orificio, el de carga. Y algo que me está gustando mucho también es el ecosistema que está teniendo Apple. Y la facilidad que uno tiene para poder sincronizar los AirPods con el iPhone. Sí, y con la Maxi tú tienes una. O sea, cuando tú lo conectas a uno de ellos automáticamente como tú tienes tu cuenta de cloud configurada en tu computadora ya tu computadora también está listo para usar. Entonces todo eso es inalámbrico. Todo eso es sin enchufar nada. Y bueno, mira como Apple se volvió medio loco con la MacBook y la tiró con un puerto nada más. Y por ahí tú tienes que cargar y por ahí tú tienes todo. Literalmente ahorita te giran una Mac que cargue inalámbrico y no trae puertos. Y no trae puertos. Y déjame decirte algo. De 23 celulares que fueron lanzados desde el último trimestre del año pasado, 2017, hasta lo que va de año, se han lanzado 23 smartphones entre gama alta y gama media alta. Y solamente 8 celulares vinieron con el puerto. O sea, eso te da a ti, de 23, 8. O sea, eso te da a ti. Entonces, ahí vuelvo a mi pregunta. ¿Cuándo ustedes creen que Samsung va a terminar quitándolo? Porque estamos claros que lo va a terminar quitándolo. Yo creo que el año que viene, usando la lógica... No lo ha quitado por un asunto de... De un 100%. ¿Cuánto ustedes creen que vayan a quitar el puerto con el Note 9? No, no, no. No, no, no. Con el Note 9 no. Estoy como dice, creo que para el año que viene. Yo creo que para el año que viene, para el Galaxy Z o Galaxy 10, como ellos lo quieran llamar. Sí, porque... Es un tema interesante que vamos a decir. Sí, ese Galaxy Z, eso, si lo logran hacer como se ha visto en las patentes que ellos mismos han realizado, o sea, que han inscrito, si logran hacer ese smartphone, señores, mire, se acabó todo. Ya porque qué después de ahí, qué más vamos a inventar, díganme. Claro. Bueno, en cuanto a mi opinión, sería un sueño que Xiaomi haga una tienda aquí en República Dominicana. Uf, por un sueño. O sea, por un sueño. Pero si El Salvador logró tener una tienda de Xiaomi oficial allá... Sí, pero es probable que ya la marca haya llegado allá. Exacto. Que se venda, pero que aquí no se está vendiendo Xiaomi todavía. Porque la gente no lo conoce. No, no, porque no hay distribución. No, no, es que las compañías no se han interesado. Bueno, sí. Pero si, por ejemplo, personas que tienen acceso a algunas compañías como tú, que tienes cierta influencia en el medio, si tú le presentas a esas personas influyentes, los Xiaomi, yo sé que se van a enamorar no solamente del dispositivo, que es sumamente bueno, sino también del ecosistema. Y si compañías que se enamoren empiezan a traerlo, yo creo que en uno o dos años Xiaomi tiene una tienda aquí. Y fíjate, algo que me gusta mucho de Xiaomi, y uno de los teléfonos que para mí serán de los mejores en este año, además del Note 9, que iba a decirlo, que creo que va a ser de los mejores, es el Xiaomi Mi Mix 12. Un teléfono que cuenta con muy buenas prestaciones, buenos materiales de construcción, bien premium, y también la cámara. A pesar de que tenga la cámara en la parte inferior, o sea, que es incómodo hacer un selfie con ese teléfono, fue un poquito difícil. Está a un buen precio, y cuenta con lo último en cuanto a internos, Snapdragon 845, creo que son 6 GB de memoria RAM. 6 y 8, señor, y ese teléfono lo que cuesta son 600, ¿no? Y también me gustó que antes de ayer fue que lanzaron el Black Shark. El Black Shark, el gaming. El gaming. 500, ¿no pasa de 500 dólares? Sí. El teléfono, un smartphone gamer. 570, el de 6 GB, pero tiene un refresco de pantalla de 128 Hz. Tú sabes que a Xiaomi le va a pasar, o no sé, lo va a hacer más o menos como Huawei. Huawei no la conocían. Sin embargo, Huawei está matando a todo el mundo. Huawei no la conocían y vino de abajo. Sí, y mira ahora. Está en segundo lugar en ventas. Yo quiero que ustedes, aunque es tu canal, Joel. Bueno, quiero hacerte una pregunta. Rompí el récord. Era un cuarto video. Hay que poner. Sí, 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 rompí el récord. Hay que decirle que es que pegue el micrófono. La próxima voy a poner mi navalier y lo voy a enganchar ahí y ustedes hablen con su micrófono. No, te pongo un truco. No ponga el micrófono ahí. Ponte ahí. Sí, sí, tú te mueves. Es que uno aprende porque son las gente que tienen que enseñar a uno. Mira, no. ¿Qué ustedes han oído hablar de Vivo? ¿De? Vivo. Vivo. El Vivo Apex, el primer teléfono. Vivo es la empresa china que más vende en China. Y ya tú sabes. En China es una potencia. Y la segunda es Oppo. Que ustedes saben que Oppo es quien hace a esta niña, a estos niños de OnePlus. Oppo es papá de OnePlus. Sí. Entonces, Vivo es la que más vende, después está Oppo y después está Huawei. ¿En China? En China. Entonces, tú dices, wow. Luego está cuarta Xiaomi. Sí. Y ahí tú dices, wow. Y entonces, señores, y ellos, no sé si ustedes lo sabían, el año pasado, en diciembre, firmaron un acuerdo con Qualcomm. Vivo, Oppo, OnePlus y Xiaomi. Ah, Asus, una quinta marca. Firmaron un acuerdo con Qualcomm para empezar a usar los nuevos procesadores de nueva jornada, los 670, que es de gama media a gama media alta, y el 845 en los gama alta. Entonces, ¿por qué le digo que esto es importante? Porque yo creo que el plan de ellos es expandirse hacia Europa y hacia... Latinoamérica. Y hacia Norteamérica y Latinoamérica. Muy bien. Yo creo que eso es lo que yo... Gente. Como lo está haciendo Xiaomi. Ya para ir concluyendo con este tema, no me puede faltar hablar acerca de los smartphones flexibles. Sí. Yo vi por ahí, no sé si tú lo viste, Moisés y Milton, unas imágenes de unos smartphones que Huawei ya ha comenzado a fabricar, y que al parecer van a lanzarlo en este año. Ok. Smartphones flexibles. Y parece que ellos van a tomar la delantera en ese ámbito. ¿Creen ustedes que sea factible de que lancen esos teléfonos y que también pueden que se vendan? No, de vender, yo creo que sí se van a vender. Pero, ¿hace cuántos años Samsung presentó supuestamente la idea de lo que ellos van a hacer? Y no han hecho absolutamente nada. Mira, ¿qué es lo que pasa? El desarrollo de las pantallas. Ahí es que está el problema. Sí, claro. Quienes han desarrollado ahora mismo la tecnología de pantallas flexibles, aunque ustedes quizá no lo crean, fue L. 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 Tiene una televisión enrollable. L. Y G Flex. Sí. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto era flexible. Pero ahora ellos tienen la pantalla enrollable esta, que es una televisión enrollable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo lo que creo con esto es que hasta que la tecnología no esté totalmente desarrollada, como para llevarla, viene la muñeca, por ejemplo. Bueno, ahora sí. Yo creo que hasta que la tecnología no esté totalmente desarrollada, como para usted doblar un smartphone realmente y poder llevarlo doblado y plegado en los bolsillos sin que se vaya a estropear la pantalla. Como pasaba con los iPhone 6S, ¿no? El 6S, que se doblaba. Uno de yodo era, o el 6 o el 6S. El metal era malísimo. El 6S era así. Bendgate era que le llamaban al... Creo que sí. Entonces, hasta que eso no suceda, yo creo que quedaría todavía este año que viene y el próximo para ver un desarrollo real. Y la pregunta, si lo van a comprar, claro, que la gente lo va a comprar. Sí, claro que sí. Va a depender de cuál sea ese gran uso que pueda tener un teléfono flexible, porque si es flexible, pues es flexible y ya. Sí, pero... Debe tener utilidad. Debe tener una utilidad, exacto. Eso a eso lo pensamos nosotros, de que cuál es el uso que yo le voy a dar. Hay gente que es lo único que hace que lo compren porque lo quiere, ya, y yo lo tengo. Sí, pero no la gran masa, ¿entiendes? No, no, la gran masa. Que al final es lo que los fabricantes quieren, que se venda. Que sea la masa, que lo compren. Pero una utilidad le van a buscar a eso, parecido a las tres cámaras que ahora en un teléfono. Yo vi un meme con el Huawei P30. Como con ocho cámaras, sí. Con veinte cámaras. Sí, como estamos hablando de teléfonos de gama alta, y la pregunta central es, ¿cuál sería el mejor gama alta? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la utilidad que tenemos con las tres cámaras para ya cerrar con este video. Entonces, Hipólito, tú que tuviste la experiencia de probar la triple cámara del Huawei P20 Pro. Háblame de tu experiencia. Bueno, ellos, las cámaras, claro, le tienen funciones diferentes, en el caso del Pro. Ellos tienen igual la doble cámara de una cámara normal, RGB, o sea, color, y la monocromática. Que es lo que ellos vienen haciendo desde el P9, creo. Sí, exacto. Y lo han tirado entonces los Mate también de ahí en adelante. Que esa combinación de cámaras te genera una foto que combina... Porque te combina el negro con el... Exacto. Y así te da mejores colores, etcétera, etcétera. Ok, esa combinación está ahí. Entonces, ellos básicamente lo que hicieron fue, a la cámara de RGB la convirtieron en una cámara de 40 megapíxeles. Y le agregaron otra cámara que es un telephoto. O sea, que te permite hacer un hack de 8 megapíxeles y te permite hacer... El desenfoque es... No, creo que son 3X y llega hasta 5 híbridos. Y llega creo que hasta 10 entonces digital. Ok. O sea, que básicamente esa es la función que tiene. O sea, para tú poder con un solo celular tirar diferentes tipos de fotos. Que si una foto... Claro, tú sabes que lo hace automático. No es que tú vas a decir, ah, vamos a tirarlo con la cámara número 3. No, sino que dependiendo del tipo de foto... Ese sería el gran logro. Él hace el rejuego. Si ellos lo hubieran hecho así, sería el gran logro porque... No, después de hacerlo ellos lo pueden hacer. Incluso seguro con software de tercero tú lo haces. Claro. Pero el usuario común, al final lo que quiere es decir, Ah, yo quiero tener una foto con zoom. El celular es que sabe con cuál cámara usarlo. Con cuál logro. Yo quiero tener una foto retrato. Él sabe cuáles dos cámaras utilizar y por qué. Y así, o sea que... No, y la inteligencia artificial ayuda mucho porque ellos tienen un reconocimiento de imágenes que es bastante bueno. Sí, realmente sorprende. Y háblame acerca del manejo en modo retrato. Porque yo vi algunas fotos ahí como que no sabía aprovechar muy bien las partes, enfocar. Tú sabes que el modo retrato va a depender mucho del fondo. A veces si tú tienes un fondo demasiado brillante y tú usas el modo de luz, esa que te pone en el fondo negro, entonces los bordes te salen mal. Y yo hoy que estaba en la playa tiraba para el ejemplo y se veía súper mal el contorno. Sí. Depende mucho del fondo básicamente porque tú sabes que los celulares no son como las cámaras normales. Sí, claro. Que las cámaras normales leen distancia. Y por eso saben cuál es el fondo porque un asunto no es de reconocer tu figura. Claro. Sino de saber qué tamaño es y qué tamaño es. Y él sabe que tú estás aquí a 5, a 3 metros. Sí. Y el fondo está a 10 metros. Él lo sabe. Y por eso te hace el efecto bokeh. Porque en el caso de los celulares, aunque tengan doble cámara, etcétera, etcétera, realmente te lo hacen a nivel de software. O sea que él lee, aunque eres tú y por eso tú ves que a veces tú tienes el brazo cruzado, ese hueco, ese ahí, él no lo reconoce y no lo difumina. Entonces, eso es lo que pasa con los celulares, que lo hacen a nivel de software, por eso que está la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por eso es que ha tenido tanta buena acogida la cámara del Google Pixel XL2. Con una sola cámara. Con dos XL. Porque con una sola cámara el software es tan bueno que te ha logrado hacer algo. A fin de cuentas eso es de software. Claro. Realmente con una sola cámara se hace. Mira que el mismo iPhone. Ya la cámara de Google está disponible. Sí, el mismo iPhone X te hace el efecto bokeh, te lo hace con la cámara frontal y una sola. O sea que los efectos retratos no necesitan una doble cámara realmente. Las doble cámaras son ya para otras cosas. Por ejemplo, Hipólito, cuando estábamos en el lanzamiento del S9 yo te dije, mira, este hace con la cámara frontal y es una sola cámara. Bueno, de por sí Instagram le agregó el efecto retrato a los stories. Y uno lo hace con una cámara. Y lo hace con una cámara frontal. Porque eso es software básicamente. Exacto. Entonces, ¿ustedes creen que en un futuro en vez de aumentar las cámaras vayan a disminuir a una sola nuevamente? Bueno. No, no. Eso no va a pasar. Ya eso yo creo que no va a pasar porque es un asunto incluso hasta de marketing. Eso es una pregunta muy buena porque yo vi por ahí, creo que el Nokia 9 o el Nokia Nokia 9, sí. Creo que iba a venir como con seis cámaras. Sí, era cinco cámaras. Qué necesidad. Cinco cámaras. Pero es lo que yo decía. Yo creo que no porque es más incluso un asunto de mercadeo, de marketing. Porque te van a vender un celular. Oye, con dos cámaras traseras, dos cámaras frontales para la selfie. Y cuando tú vienes a ver, las cámaras son inservibles porque hay muchísimos smartphones de gama media que te cuestan menos de 200 dólares, 130, 140. Y la cámara, la segunda es de dos megapíxeles y no te hace nada. Pero incluso yo no creo ni siquiera que ya pasen de dos. Huawei tiró tres y yo creo que me parece a mí que nadie la va a caer atrás con más de ahí. No creo. Y cuando tú vienes a ver, terminan ellos volviendo a dos. Que encuentran cómo hacerlo. Que hicieron con tres, hacerlo con dos. Que ya la cosa va casi llegando a cinco cámaras. Ellos fueron con el plan piloto, como quien dice. Una por reconocimiento facial, una del selfie, otra del bokeh, otra del telefoto. Tú sabes cuándo yo creo que pudiesen llegar a volver a todos a tener una sola cámara. Si ellos logran hacer lentes adentro del celular que se puedan mover hacia adelante, se atreven en espacio. Porque eso es lo que te hace una cámara. Eso es lo que te hace una cámara normal. Que te aleja y te acerca los espejos adentro, los cristales. Un celular obviamente no tiene el espacio para poder hacer esa mecánica. Pero si ellos logran ver cómo lo hacen dentro del espacio, entonces ahí pudieran ya tener una sola cámara. Porque podrían tener telefoto y cámara normal en una sola cámara. Vamos a ver hasta dónde llega la nanotecnología y a ver qué puede hacer con eso. Exacto. Bueno gente, para no hacer este video muy largo, entonces tú Milton, ¿con cuál teléfono tú te quedas para este 2018? No, no, ya yo lo dije. No, cambia la opinión. Él es un chico no. Le hace mucho tiempo. Muy productivo él, muy productivo. Yo ahora mismo, ahora mismo, para que salgan los demás, el P20, el P20 Pro. Es como que mi favorito. Yo tengo el P20 y tengo una muy buena experiencia. El Pro ni se diga. Entonces me voy con el P20 por el momento. Y yo para no ser repetitivo con los muchachos. No, yo tengo dos expectativas. Y es que yo lo envuelvo todo en relación calidad, prestaciones y precios. Claro. Está lo que todos conocemos, que estamos esperando, el MI7 de Xiaomi, pero también está el OnePlus 6 o 6T, que aunque ellos últimamente están copiando mucho de Apple, bueno, pero si copian de Apple y lo hacen muy bien, como lo están haciendo, y me dan un celular que me cueste menos de 600 dólares de gama alta, pues es un buen negocio. Eso no hay idea. Yo creo que sí. Bueno, yo me quedaría con el MI Mix 2S. Y si el Note 9 cumple con mis expectativas, ahí está, en la lista. Porque yo siempre elijo dos teléfonos. Bueno gente, eso es todo por esta colaboración con mis colegas de tecnología. Recuerden ver los videos que van a estar aquí debajo en la descripción, por si no caben todos los cuadritos de los videos. Recuerden seguirlos en sus redes sociales y a mí también en mi Instagram. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.